Yo soy paciente renal hace 18 años. Mi nombre es Loida Eunice Sagastomer, resina de puga. Me enfermé creo que 28, tenía acostada embarazada de Samuelito, de mi segundo hijo. Y ya cuando tuve a mi hijo, tuvo que haber sido cesárea y lo tuve normal. Ahí colapsaron mis dos riñones, pues mi esposo, mis padres decidieron llevarme a la capital. Y me pusieron un catéter acá y me pasaron a hemodiálisis. Ahí estuve un año en hemodiálisis. Y luego de eso estuve en protocolo de trasplante. Ya mi esposo entonces ya pudo entrar al Ix. Y entonces ya tengo el beneficio de poder estar en el Ix. Ya nos empezaron a hacer el chequeo mes a mes. Nos mandan nuestro kit de limpieza, nos mandan servilleta, alcohol, alcohol en gel y minicap. Todo lo que necesito para hacer mi diálisis y mantenerme bien. La diálisis peritoneal continua ambulatoria es un tratamiento sustitutivo de la función renal que permite al paciente estar más tiempo en casa. Debe realizarse cuatro veces al día en un ambiente limpio y privado siguiendo una rutina sencilla que consiste en Limpiar y preparar el ambiente donde se realizará el intercambio. Preparar los materiales y equipos para su uso. Lavar y secar las manos utilizando las técnicas aprendidas en la capacitación. Conectar el sistema a la línea de transferencia para iniciar el drenaje. Iniciar la infusión de la solución. Y luego desconectar. Esta rutina brinda al paciente la oportunidad de tener mayor independencia y flexibilidad en su estilo de vida. Todo el material necesario es recibido en la casa del paciente en forma mensual. Los viajes a control hacia el área metropolitana se redujeron a una quinta parte de los que se realizaban anteriormente. Creo que una de las ventajas es por el transporte, el gasto de ir y venir en microbus o en transporte público, pues es un problema. Pues ha significado bastante porque es tenerla junto conmigo, no tenerla alejada. Y pues es algo bonito que esté conmigo. Bueno, estoy contenta porque yo hubiera estado aquí ese tiempo en mi casa y no estuviera llorando en la capital extrañando a mis hijos, a mi esposo. Yo deseaba estar acá con mis hijos. Entonces es bueno, es bueno estar acá en casa porque estoy con ellos. Hago lo que tengo que hacer, hago mi oficio, mi almuerzo, todo bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!